¿Fajamos la campaña? No sé si la tengo empezada. ¿Hacemos la de Lordaeron? Ah, el tema es que está en español latinoamericano. Ay, eso me revienta. Que no tenga las voces originales me mata, me destruye. Me quema por dentro, lo odio, lo detesto. ¿Cómo me vas a cambiar la voz de hartas? Bienvenido, príncipe hartas. Nos sentimos honrados por tu presencia. No seas tan formal, Luther. Aún no soy rey. Me alegro de verte. Siempre tiene una voz de mierda. Yo también, muchacho. Me complace que el rey Terenas te haya enviado a ayudarme. Mi padre aún sueña con que adquiera un poco de tu paciencia y experiencia. Tu padre tiene derecho a soñar, ¿no lo crees? Escucha, esta es la situación actual. Nuestros exploradores han confirmado la presencia de un campamento de orcos escondido al otro lado de la montaña. Sí, pero puede tener más unidades. Tal como lo sospechaba. En este... No hay más. No llega a ser tan alto nunca. Están preparándose para atacar a la aldea cercana de Strambrath. Por lo que sabemos, la aldea está completamente desprotegida. Imagina, cuadras en la una guardia. Dice... ¿Qué es esa voz? Debo avanzar hacia la base de los orcos de inmediato. ¿Puedes encargarte de defender a Strambrath por tu cuenta? Ani, va a ir títico. Por supuesto, Luther. Dice... No te preocupes por mí. Apagalo, Otto. Apagalo. XM. Sí, 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 sí. ¿Cómo es que dicen? El señor de la noche es mitad hombre y mitad animal. El señor de la noche... Esa. No, esa canción... La de Conrad Kurs. Ese Conrad... Ese Conrad es un papucho. Me cantas esa canción y te ando perdonando mil veces. Pero entonces te gusta Conrad Kurs. No, a ti. A ti. Te amo a ti. Y a Conrad, ¿no? Mirá que Conrad es muy amable, ¿eh? No, te amo a ti. Pero Conrad... Ani, va a ir títico. Conrad torturaba gente y las lanzaba desde su nave a bajo órbita. El señor de la noche, cuando digas. Ani, va a ir títico. Pero te amo a ti. Te amo a ti, paca. Pero, pero... Pero para, 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 para. No. Para, para, para. Para, para. Mira esto. Mira esto. ¿Cómo no podés amar a este hombre? Mira. ¿Cómo no vas a amar a este hombre? Te amo solo a ti, paca. Retorcijones de risa. Te amo solo a ti, paca. Pero todos aman a Conrad. Todos aman a Conrad. Yo te amo a ti. Pero no podés no amar a este señor. No me importa. Pero mira que... No me importa. Qué cara de, cara de amable que tiene. No me importa. Amable XD. No me importa. Pero Conrad es un papucho. No me importa. Además es buen tipo. Ajá. Es buen tipo. Él decía que él hacía las cosas así porque era la manera que muriera menos gente posible. Y tenía razón. No me importa. Tenía razón. No me importa. Pero su papá era malo con él. No me importa. ¿Qué? Cayó en un planeta feo y su papá era malo con él. Ah, no. Sí. La pasó mal, Conradsito. Te amo a ti, paca. Conrad, yo te perdono. Dice. Sé, todos lo amamos. Carita riéndose. Paca, yo te amo a ti. Perdón. Hay alguien en este canal que no ame a Conrad. Tú decides. Paca, yo te amo a ti. Pero Conrad también es buenito. Es bonito. Pero yo te amo a ti. ¿Por qué? Porque eres mi esposo. Ah. Por obligaciones maritales nomás. ¿Qué? ¿Eh? Creo más hilosos lunares. Un invitado. Dice. Todo se hubiera resuelto si hubiera tenido mamá. ¿Tenido? Sí. Mamá. Dice la misma. Verda es la culpable de todo. Conrad hizo todo bien. Conrad tenía razón. ¿Qué? La culpa es del papá y los poderes ruinosos. Que lo molestaban. No lo dejaban dormir. Habla rápido. Y aparte tenía el hermano ese, el negro. El hermano negro es la culpable. ¡Te odio Vulcán! No tengo miedo. Guerreros de la noche. Te odio Vulcán. Vaca. En posición. Te amo, adoro. Te amo, adoro. Sí. O sea, te amo y te adoro. Qué lindo. La culpa era de ese morocho que no se moría. Maldito Vulcan. Bueno, vamos con una escuadra. Vamos con una escuadra. Alejandro Batelce R.Y. Dice. Cuando fue la boda, no invitaron Puchero. A las 6 de la tarde fue, Ale. Estábamos en vivo. Estabas vos acá. Oye, Alejandro, de que cuando fue la boda, que si nos invitamos. Lo hicimos por decreto. Por decreto presidencial. Le mandó mi ley. Por decreto. Sí, por decreto. ¿Cómo pensaba? Anima y tirguesa. No sé cómo ocurrió. Lo odiaba totalmente por si etnia. No es mentira. Sí, maldito Vulcan. ¿Por qué te odio, Vulcan? Acá. ¿Qué? ¿Recuerdas cómo fue nuestra boda de creta? No. Adelante. Pasó hace tanto tiempo. ¿Cómo pensaba? Indicaré el cambio. ¿Vos te acordás? No. Tampoco. Viste. ¿Cómo pensaba? La diosa lo aprueba. Creo que no es el mismo sitio. Indicaré el cambio. Dice. Ah, qué buena. Alejandro Batelce R.Y. Dice. Decretos para todos. Decretos para todes. Todes serán asesinades. Antes de que salga el sol. Venizan a mi dono. ¿Cómo? Conrad Kurtz hizo todo bien. Él no sabía. ¿Cuál era el bien y cuál era el mal? Porque su papayito no le enseñó. Su papayito estaba más loco que él. No lo perdona, Conrad. La diosa lo aprueba. Básicamente tenés que hacer de subir de nivel a tu héroe. Tu héroe es lo más importante del juego. Si tu héroe no sube de nivel, perdiste. Alejandro Batelce R.Y. Mucha falopa esa noche, dijo. Dice Alejandro. Mucha falopa esa noche. Sí. El señor de la noche. ¡Maldito Vulcan! ¡Dios, dios! Siempre estás feliz, Vulcan. ¿Por qué siempre estás feliz? A Vulcan le gusta el jazz improvisado. A mí me gusta el metal. Digo, la música emo. O el tango. No sé, ¿a qué le podría llegar a gustar a Conrad Kurs? El tango melancólico. No sé. No me acuerdo. Con decirte que no me lo acuerdo, lo compré y no lo jugué nunca. Es la primera vez que lo juego, literal. Lo terminé jugando en vivo. ¡Wiii! Sí sé que no tenía las voces en gallego y eso me molestó mucho. Me dio mucha bronca. Blizzard. ¿Qué? ¿Vaca? Estoy tomándome mi jugo de... Bueno, mi batida de leche. Qué rico. ¿Quieres? Bueno. Este disco le da un... Un traguito... De la batida de leche a paca asterisco. Gracias. Carrico. En el medio. Esta, la del búho, no sé para qué sirve. Es solo para explorar. No sé nada. Es invulnerable, ¿eh? Ah, dura por tiempo. Ah, estos orcos. Ahí vienen con tral. Vienen con el tral chino. El tral chino. Es como tral, pero chino. En Facebook. ¿Cómo? ¿Qué? Es ese. La diosa lo ha jugado. La diosa el une. Me protege. Por la diosa. No, ese chamán está re loco. Ay. Es ese que había jugado. En Facebook. ¿Qué onda? ¿Tienen más nivel que yo estos tipos? Nivel 3. Eran más cantidad, pero no. No eran más fuertes. No sé por qué caí tan fácil. Acámos. Dice. Yo siempre alterno en los arties entre avanzar y expandir mi terreno para tener más posibilidades de spawnear más rápido los soldados y la defensa. Sí, es buena estrategia esa. El tema es que yo lo estoy haciendo después de 6 horas de stream y después de comer. Estoy listo. Estoy listo. Estoy más interesado en dormir que en reforzar la estrategia. A diferencia del Shokas, para mí esto sí es solo un juego. El señor de la noche. ¿Quieres conocer a Arthas, el paladín? El niño rubio, candidato a príncipe de Lordaeron, que fue instruido por el paladín de la luz, Uther, para cuidar de su reino. Que su futuro era prometedoramente próspero. Él era bueno con todos y todos lo querían. Y él tenía un caballito que se le murió, pero no te voy a dar detalles de cómo se le murió, porque si no te vas a dar cuenta que pasan cosas raras. Y mirá la historia de Arthas. Arthas es un buen tipo. A mí me jesuta aprender hasta lo que me permita mi capacidad mental en un juego. Ah, sí. Yo no tengo mucha mentalidad. Soy VTuber, no pienso. Pero sí. Los RTS son para eso. Son para ser bien traijardero. Ya me ando apagando la luz de mi habitación. Mirá, mirá. Mira, Yume, te presento a Arthas. ¿Cuál es? El de azul. ¿El de azul? El azul. El rubio de ojos color verde mar. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no lo crees? Un papucho. ¡Ah! Valiente, curioso, detallista. ¡Haca! ¿Qué? Yo por pendeja me acabo de apagar la luz de mi habitación. Oye, yo te oscuro con él. Es más, si vamos a jugar la historia de Arthas, me cambio el avatar. Me voy a poner a la fanboy número uno de Arthas. Ahí está. La fan número uno de Arthas. Acá estamos. Sí, la voz es horrible. Te odio, Blizzard. ¿Por qué le cambiaste las voces? Si en gallego eran perfectos. Te odio. Al Diablo 2 Resurrected no se la cambiaron. Y al... ¿Cómo que se dice? Y al Stargraf 1 no se la cambiaron. Se la cambiaron al Reforge. Pedazos de garkas. El del hotel. El de la llamada perdida que me mandó dos mensajes. Borró los mensajes. Seguro que me llamó para preguntarme... No me manda el mouse. Y después... Ah, lo desenchufé, lo volví a enchufar y ahora anda. Ah. Qué pajero. Mey, estoy en directo jugando al Warcraft 3 haciendo la historia de Arthas. ¿Querés venir a vivir en carne propia la historia del príncipe rubio de ojos verdemar? Asterisco se acuesta en las piernas de Paca, Asterisco. No, pero mis piernas están heladas. Por el frío del yugo de la corona. No me importa. Bueno chicos, ustedes eligen. Timmy vive o muere. Ustedes eligen. Abrimos votaciones. Les doy 15 segundos para que voten. El pequeño Timmy vive o muere. ¿Un tutorial? ¿Un tutorial? Dice. Mi PC no me permite jugar el Reserrective. Igual no cambia nada la historia. Así que si lo juego voy al clásico. Olvídate. ¿Para qué carajo? No, si yo el Reserrective lo compré por pelotudo. Y el Refresh también lo compré por pelotudo. No te voy a mentir. El 3 y el 2 clásico son mejores. Por el honor. Por el honor. Por el honor. Por mi pueblo. Por mi padre. El Roy. Estúpido bellaco. Tu dolor será legendario. Pero nos estamos apresurando. Por ahora. Solo te puedo contar. Yume que. Arthas es bueno. Y tiene una amiga que es maga. Y él hace mucho que no la ve. La quiere mucho. Yo odio a los orcos. Eso no se pregunta. Paco. ¿Qué? Los dejaremos sin dinero como a los demás. ¿Qué? Te amo. Gracias. Por el honor. Esos bellacos le robaron el libro contable al hombre. ¿Cómo así? El libro contable. En realidad lo que le robaron no es el libro contable. Lo que le robaron es el. Las escrituras de la granja. Eso es lo que le robaron. Pero está. Encima que le hicieron las voces de cero. Lo tradujeron mal. Un buen plan. Por supuesto. Ciertamente. Por el honor. Por mi pueblo. Por el honor. Así que Arthas ayuda al campesino o no lo ayuda. Ustedes elijan. Ayuda al campesino. Ayudamos, ¿no? Pobre campesino. Cuidado. Sí. Sí. Vamos a ayudarlo. Arthas es bueno. Sí. Ayuda a su pueblo. Por mi pueblo. Ha llegado la justicia. Ha llegado la justicia. Claro que sí. Ha llegado la justicia. Por el honor. Por la luz. ¿Para acá? ¿Qué? ¿Nada más? Sí. Por supuesto. ¿Cuánto? Tanto como... Vi un estúpido en confiar en la luz. Así. ¿Qué? Ya lo vas a entender dentro de poco. Ya lo vas a entender. No se puede amar más que eso. Preguntale. Preguntale a cualquiera que conozca la historia de Arthas. No se puede amar más que eso. En lo máximo. Un buen plan. Por supuesto. Por el honor. Es tanto amor que duele. Ciertamente. Por supuesto. Sí. Un buen plan. Sí. Cada vez que pienso en eso me pongo a llorar. Por supuesto. Dice. Lola cuenta de Afishio Narrativo subió un clip de ellos con voces generadas por IA de ellos hablando en japonés XD. ¿En serio? ¿Y en japonés encima? ¿Y se parecen las voces? Qué bueno, eh. Paca. Paca. ¿Entonces dices que no me amas? Sí, que te amo. Lo que pasa es que para entender lo que te acabo de decir. Tenés que seguir la historia de este jueguito. Y ahí te vas a dar cuenta. Un buen plan. Lo que sufrimos los hombres. Por el honor. Eh, no solamente vosotros los hombres, eh. Nosotras las mujeres también sufrimos. Los hombres más. Porque nadie conoce el dolor de un hombre cuando ve a Arthas en el trono helado. A ver. Escudo divino. Ahí está. Le devolvimos el libro contable al señor granjero. Un invitado. Dice. Bastante la verdad. No te voy a mentir, XD. ¿Viste? ¿Viste? Sí. Ya me vas a entender, Yume. Los hombres que conocen la historia de Arthas. Sufrimos eternamente por dentro hace más de 10 años. Por puro amor a Arthas. Un buen plan. ¡Sálvenos! ¿Se está escapando? ¡Mátenlo! Maldición. El ataque ya ha comenzado. Por puro amor a Arthas. Y a su... A su... ¿Cómo es? Entonces significa que no me amas. Sí, te amo. Como la necesidad de justicia de Arthas. Por mi padre, el rey. Por mi padre, el rey. Mira. Por supuesto. Te estoy haciendo un corazón. Pa' acá. A ver. Alejandro Batel C. R. Y. Dice. Bartókos llorando a gritos. Ciertamente. Pa' acá. Pa' su. Te estoy haciendo un corazón. Bonito. Siente mi ira. Un corazón para ti. A ver. Ciertamente. A verlo. Un buen plan. Alejandro Batel C. R. Y. Por supuesto. Es que no se puede ver. Aquí comenzó todo. Por supuesto. Aquí comenzó todo. Dijo Ale. Tienes razón. Acá es donde nos conocimos todos. Sin conocernos. Y desde ese momento nos dimos cuenta que todos sufrimos lo mismo. Un invito. Dice. Dile que la amas tanto como Vulcan ama a la humanidad. Nunca falla. A la humanidad. Alejandro Batel C. R. Y. Te amo tanto como... La tentación de las purguitas lo llamo. Te amo tanto como... Como las... Como los problemas psicológicos de Conrad Kurz. Que es más que lo que ama Vulcan a la humanidad. Ciertamente. Alejandro le dice que la tentación de las purguitas lo llamo. Sí, purguita. Purgar. Purgar es bueno, che. Hace falta. Ha llegado la justicia. Por el honor. Asterisco abraza a Paka Asterisco. Por mi pueblo. Acá te estoy abrazando. Gracias, gracias. Un buen plan. Eso es lo que Arthas necesitaba en las puertas de Stratholm. Por supuesto. Pero Shaina no fue capaz de abrazarlo. Solo se fue y le dijo... Por el honor. ¡El atudo! Tiene que haber otra forma. Pero no había otra forma. No había. Nunca la hubo. La luz es mi fuerza. Arthas no hizo nada malo. Por mi padre. El rey. Por mi padre. El rey. Mira. Para acá. Para acá. Por el honor. Te voy a mandar... Te voy a mandar corazones. A ver. Un buen plan. Por el honor. Ay, no era para acá. Che, estoy repartido. Aquí. ¿Qué pasó? Se me bullo porque no maté a Timmy. Dice. No tanto como lo que sufrió en ser quemado en vida Vulcan. Y que por el propio amor de sus hijos es que él volvió a la vida. Espera, 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 espera. Pero no murió quemado Vulcan. Nada más quedó en trance por... Por la locura que le dio caer del espacio. Un invited guest. De baja órbita. Dice. Vulcan vive. Vulcan vive. Pero no murió quemado. Es Vulcan. Por supuesto. Vulcan es un morocho... Ciertamente. Que... Parece un chocolate y es muy buena persona. Llávense a estos desgraciados con los demás. Sí. Sáquenlos de aquí. Pero no se murió Vulcan. No estaba muerto. Nada más estaba... Estaba raro. Un buen plan. Por el honor. Por supuesto. Ciertamente. O no, me estoy confundiendo. Me estoy confundiendo. ¿Cómo carajo fue que Vulcan quedó catatónico? Acá. Vulcan cayó en baja órbita del planeta de ultramar. Y ahí alguien le clavó una daga o alguna mierda así. Y con eso quedó catatónico Vulcan. Por eso estaba catatónico. Le habían dado con un arma que le iba a restablecer su mente a números correctos. Pero en el proceso quedaba medio catatónico. Pero en el proceso quedaba medio catatónico. Y después despertó. Y el elfo ese loco de los huesos de cristal. Le empezó a chamullar. Diciéndole. Sí, yo soy la montaña. Y tenés que ir a... Animated Guest. Dice. No murió quemado. Pero al ser atravesado y ser curado de su trauma. Pareció haber muerto. Sí, pero fue porque le clavaron un dagazo místico cósmico. ¿No? Por eso estaba catatónico. Porque cuando cayó de baja órbita. Lo que le pasó fue que se quedó loco. Se puso re loco y atacaba a todos. Y estaba en modo Berserker buscando a Conrad Kurs por todo ultramar. Codida. Algún día te tenemos que poner al corriente de la historia de Guajame Kuwaitamin. Pero primero la de Artas. Sí, por favor. La de Artas es más importante. Porque Artas es amor. Artas es vida. Artas es arte. Bendito seas, príncipe Artas. Bendito seas, príncipe Artas. Daniel. Daniel. ¿Ese no es Tibi? Nos encontraremos y los traeremos a casa. ¿Ese no es Tibi? Pobre de puta. Príncipe Artas. Lord Luther solicita su presencia de inmediato en el campamento de los orcos. Ah. Nunca un respiro. Acá. En marcha. Artas. Sos un papucho. Yo quiero tener un futuro contigo. ¿Un qué? ¿Digo qué? ¿Cómo? No escuché. Nada. Un quecocha. ¿Eh? Una quecocha. ¿Qué vas a decir? Te amo. Acá. El pelotudo del hotel me puse. Tengo un problema con la PC de mi hijo. Se la llevé a un amigo para que le eche una mirada. Pero tan desesperado va a estar el tipo. Que porque no le contesté en el momento le llevó la computadora a arreglar a un amigo. En vez de mandársela al técnico de confianza. ¿Qué mierda le va a tocar? Le va a romper algo seguro. Dice. Artes es el architraidor. Y yo le puse. ¿Qué problema? Ay Dios. La gente no es más pelotuda porque no tiene tiempo. Porque no le contesté enseguida. Se la mandó a un amigo para que la revise. Tan desesperado. Podés estar y tu hijo tan desesperado. Porque no te anda la computadora. Anda boludo. Anda a lavarte las patas. Artes no es el architraidor. Artes es el salvador. La culpa fue de Shaina. A él no hizo nada malo. Shaina es una amargada. Dice. Iba tiempo pasado. Eso es preocupante. Paca. ¿Cómo? Paca. ¿Qué? Yo voy a decir te amo pero termina diciendo que quiero tener un futuro contigo. Eh, pero... Futuro es una palabra muy fuerte. Sí, lo sé. Primer y principal porque... Te amo, pero... Primer y principal porque los norcoreanos ya tienen misiles intercontinentales. No tardarán en regresar. Podría ser nuestro último día con vida. Primer y principal porque los norcoreanos ya tienen misiles intercontinentales. No. Sí. Pi, pi, pi. Pi, 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 pi. Estos orcos nunca se rendirán. Malditos orcos. Las replicas mexicanas. Osorio orco. Malditos sinos. Sucios sinos. ¿Ya cenaste? Sí. ¿Qué cenaste? Eh... Carne asada y... Puré. Ay, amo el puré con carne asada. Sí. Estaba rico los huesitos. Podrías invitarme. Sí. Le di un pedacito a mi perrito también. Sé que no lo harás mucho. Uther, te quiero mucho. ¿Te quiero al puré? Estoy aquí para ayudar. Te quiero mucho, Uther. Uther, Uther, te quiero mucho. Se necesita más oro. ¿Eh? Uther es mi... Mi maestro de la luz. ¿Hay algún peligro? Y me enseña cómo ser bueno con la gente. Ciertamente. Más trabajo. Se necesita más oro. Más oro. Híjole. Uninvited guest. Dice. Kill the mutant. Listo para trabajar. Uninvited guest. Dice. Purge de un clear. Sí. Muerta la bruja. Kill the mutant. Muerta la bruja, el mutante y al hereje. ¿Qué pasa? Mata al mutante. Listo para trabajar. Sí. Y purgar el... Al hereje. El... 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 No sería el... Inlimpiable. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo con la boca? Muy bien. Uther. Me pongo unas torretitas, Uther, porque vos solo no podés. Artas. Le quiero mucho, Artas. No hiciste nada malo. Por el honor. Por mi pueblo. Por la justicia. Por supuesto. Impuro. Uninvited guest. Dice. Impuro. Ve. Muerta el impuro. Todos los que nos crean en la fe, en el imperio y al emperador. Sí, Lord. Serán transformados en tostadoras. Listo para trabajar. ¿Qué tostadoras? En unas tostadoras muy bonitas y fieles. Sí. Y los que no quieran ser tostadoras, podrán ser... ...una puerta automática. ¿Qué? Y ya sé cuál es ese tipo de puertas. Las puertas que se abren y se cierran. Exactamente. Nada más que en vez de ser una puerta, es una persona mutilada, sin brazos, sin piernas. Y que cuando ve a alguien pasar, hace abrir la puerta. Con su cerebro. Un buen plan. Y puede vivir para siempre, mientras siente el metal que lo recubre y los clavos clavándose en su carne, que va desapareciendo con el tiempo. Y ese es el que la pasa bien, ¿eh? Ese es el que dice, ah, no me tocó nada tan grave. Ah, podría estar peor. Ah, en Warhammer 40.000 eso no es para tanto. Al final soy un beneficiado. Ahora te haces una idea de cómo es el universo de Warhammer 40.000. Pero el de Warcraft es más bonito, porque está hartas. Pero cómo se llama ese juego. Warhammer 40.000. War-in-ta-mil. Igual si vamos a jugar a Warcraft hablando de Warhammer, me cambio el avatar. Si invito, dice, quema al hereje, mata al mutante, purga al puro. Si. Me cambio el avatar. Así podemos hablar de Warhammer. Dice, me están dando ganas de descargarlo, vale. Ahí está, mira. Ya que estamos hablando de Warhammer 40.000, me cambio el avatar. Por cierto, paca. ¿Ves? Quiero seguir roleando con tu guía. Ah. Decaminosa, seguidora de Slanesh. ¿Eh? Seguidora de Slanesh, el príncipe del exceso y del placer. ¿No? Ah, ¿tú qué? ¿Cómo yo qué? Esto soy una alpaquita. Una pobre e indefensa alpaquita. Que para nada hace cosas pecaminosas. No. Cuando la gente me mira. Díguese. No, dice. Ciertamente. Por supuesto. Ay, gracias por curarme, Uther. Seguramente con mi inteligencia artificial. Yo. Claro. La persona más pura. De todo el reino de Lordaeron. Para nada. Uninvited guest. Hago cosas extrañas. Es irónico que gané la campaña Down of War 2 antes que la campaña de la una carita riéndose. El... Es que la del 2 es más divertida, loco. Aparte es más difícil la del 1, porque es re larga. La del 1 es tirar para delante. Y la... No, perdón. La del 2 es tirar para delante. Y la del 1 tenés que andar conquistando el mapa. No es fácil la del Down of War 1, ¿eh? Tremenda campaña tiene. Es más. Es tan difícil la campaña del Down of War 1 como la de jugar la campaña de un Total War. No es para ganarla en un día, tampoco. Pero es cierto, para acá. Se necesita más foro. ¿Todavía te gusta mi... IA? Sí. ¿Sí? Sí. Mejor a finalizar. No puedo construir ahí. ¿Y la mía qué te dice? Muy bien. Ay, no sé qué. ¿Qué? ¿Te dice que quiere... jugar a los crayones? No. ¿No te dice? ¿A los crayones? No. De hecho, me gustó tu IA. ¿A quién no le gustó? ¿Quién probó mi IA y no le gustó? Será purgado, hereje. Un buen plan. A mí me encantó. Viste, está buena, ¿eh? Es divertida. Putara. Dice, en realidad la campaña principal de la UNA son solo 11 misiones, y son todo lineales. ¿11 son nomás? ¿No hay que conquistar el mapa? ¿Me estoy confundiendo de juego? ¿No hay que conquistar un tablero entero? Alejandro Battle CRY. Dice, pensamiento impuros fuera pensamientos fuera mono que no dice. Estoy hablando del Soulstorm. ¿Cambia la campaña? ¿Papá que me estoy equivocando al juego? ¿Pero en el Soulstorm no hay que conquistar un tablero? Dice, la 2 es en efecto divertida, aunque flaquea un poco el de Trebus, Chempecu, son lo mismo, pero con diferentes facciones. Yo me acuerdo más la campaña del 3 que la del 2, pero al principio la del 2 es igual a la del 3. ¿Qué pasa? ¿Escuchas? ¿Cómo? ¿Listo? Para allá entonces. ¿Qué pasó? Se necesita más oro. Estoy aquí para el internet. ¿Listo para la acción? Por supuesto. ¿Me escuchas? Por el honor, por mi pueblo. Ah, escuchen esta parte. Es recontra racista. Re contra racista. Miren, miren. Saludos humanos. Saludos humanos. ¿Has venido a unirte a nuestra cacería? Ustedes los enanos, ¿qué cazan en esta región? Nosotros cazamos negros. Se dice que la sangre de los dracos sirve para crear encantamientos ignios para armas. Dice, el Soulstorm es un sistema solar, pero no es la campaña principal. Ah, ¿esa no es la campaña principal? ¿Me escuchas? ¿Para acá? Sí. I love you. Por supuesto. Gracias. Nosotros cazamos negros. Por el honor. Pa-pa-ra-pa-pa-ra-pa-pum. Pa-pa-pa-ra-pa-pum. Ciertamente. Estos enanos racistas se parecen a los del Warhammer. Enanos rencorosos y racistas. Por supuesto. Ciertamente. Tu-tu-tu-tu-tu-tum. Uh, cierto que esto nada más los puedo matar con los enanos. Por el honor. Solo da la orden. ¿Hay algún peligro? Ah, encima tampoco puedes llevar tanta gente porque no te lo permite el juego. Ciertamente. Otro motivo más para que las escuadras sean chiquitas. No te lo permite el juego de administrar. Soy tu-tu-tu-tum. Yo me encargo. Venga, príncipe artas. Dice. Si eres tú, paca. Y a la gente le gusta más la campaña de Dark Crusade. Peku, las cosas que haces en los escenarios se quedan cuando te lo atacan. Ah, ¿en serio? Es que el Dark Crusade es God, eh. El Dark Crusade es God. Yo antes de tener el Soulstorm, mi favorito era el Dark Crusade. Por supuesto. ¿Qué pasó? Este, puse a cargar en mi celular mientras estoy viendo a tu directo. Gracias, gracias. De nada. Maldito dragón, te odio. Maldito Draco Negro. Oh, están atacando nuestra base. Uther, ¿qué estás haciendo? Deja de rascarte. Maldito Uther, se cree superior a mí. Pero yo soy el rey. El futuro sucesor a la corona. A mí no me mangonea nadie. Dice, literalmente en la campaña de Dark Crusade me atacaron un escenario mío y cuando entretenía rodeado todo el escenario de torretas y en menos de 5 minutos destruye la base enemiga XD. Alto hack. Capaz que por eso sacaron eso. Para que no quede roto el juego. Será justicia. Venganza, no. Justicia. Justicia. Sí. Estás aprendiendo. Sí, mi señor. Estás aprendiendo, estás aprendiendo. Por mi padre. No me importan las consecuencias. Daré todo con tal de proteger a mi pueblo. Estoy aquí, mi señor. Exacto. Frostmode. La luz es mi fuerza. Completaré mi venganza. Malganis. Te odio, malganis. Vamos matando a estos sucios orcos. Sucios, sucios orcos. Ciertamente. Por supuesto. Sí, mis años. Es mi fuerza. Tutututututututu. Tututututututututututu. Por el honor. Toma. Blackrock. Invocaban demonios Sucios herejes ¿Qué es eso? ¿Qué son herejes? Herejes heréticos Invocan demonios Invocan demonios porque tienen hambre, dolor O son cagones O les gusta el sexo Solo por eso No creen en el emperador An Invited Guest Dice Por el honor del capítulo Por el honor El honor y la gloria An Invited Guest Dice ¿Cómo se llama el capítulo? El capítulo de las alpacas sangrientas Tenemos la rabia de la lana ¿De las alpacas? Las alpacas sanguinarias He aprendido a confiar en tu naturaleza En este capítulo ¿Qué es eso? Sanguinarias ¿Qué es eso? Sanguinarias No es como que el emperador No es como que el emperador los haya utilizado Pero Son malos No preguntes Es más, no preguntes mucho Cuando dije eso del emperador No prestes atención Es más Si decís algo sobre el emperador Adiós serán heredores Si decís algo sobre el emperador Y dioses del caos El hereje vas a ser vos Por decirlo ¿Eh? No, el emperador es bueno Se sacrificó ¿Eh? El emperador es dios ¿Qué dijiste? Que, que, que ¡Ahí vino a Jaina! ¡Jaina! ¡Capitán! Dejá Jaina se sabe defender sola Está buenísima Jaina Yo la conocí Abajo de un arbolito Abajo de un arbolito ¿Cómo se llama? A ver, alguien que Conozca de Warcraft ¿Cómo se llaman Están todos los magos? Dalarán Dice No Su poder es totalmente suyo No se diga más Ve Sí, no se diga más Si no seremos herejes Deberíamos investigar Las aldeas A lo largo de la región Era así poderoso Él nunca viajó A la deformidad Y volvió con más poderes Todo eso es mentira Todo publicidad Del caos Se hará justicia Por supuesto Tampoco Tampoco creo a los hijos Con poderes ruinosos Para nada Ciertamente Ciertamente Todo culpa de Erda Maldita Erda ¿Eh? Erda tiene la culpa de todo El emperador no hizo nada malo Por el honor Uninvited guest Dice A Biaris y Cogen, por favor ¿Cómo? ¿Qué dicen? A ver Si Cogen, por favor ¿Quién es el emperador? Dice O sea, esas miradas Que se mandan XD Sí Artas y Shaina Sí Son mi pareja De la fantasía Favorita La segunda es La segunda es Conrad Kurz y yo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Que de mi pareja De fantasía favorita Es Shaina y Artas No, después de eso Que Conrad Kurz Es un papucho ¿Puedo matarlo? ¿Conrad Kurz y quién? Conrad Kurz y yo Ha llegado la justicia Ah ¿Con qué abandonándome, no? Pero yo dije de fantasía Por supuesto Un buen plan De fantasía De mentiritas Ciertamente Por el honor Dale Es que Conrad Kurz Tiene Tiene esa personalidad Tan divertida Tan graciosa ¿Y yo qué? Pero Pero A ver A ver A ver A ver Si vamos a competir Conrad Tiene un podcast Donde tortura gente Las 24 horas del día Conrad odia A todos sus hijos Conrad Ve el futuro Y siempre el futuro Es malo Conrad Tiene muchas cosas Para competir Es difícil competir Con Conrad Por supuesto Además Conrad Come carne Y Recibe visiones De lo que comió Ciertamente ¿Cómo competís Conrad? No se puede Ya, ya me está cambiando No Ya me está cambiando No pasa nada Igual Conrad se murió Ciertamente Conrad Conrad está muerto Por supuesto Por supuesto Que murió Conrad Lo mandó a matar El emperador Va, el emperador No El asesinarum Lo mató a Conrad ¿No? El officius asesinarum Acabo de matar Un aldeano Dice Y los pone En televisión Nacional Que no se olvide Sí Y los crucifica Y los pone En las plazas Para que todos Los vean Ay, me pongo Cachondo Conrad Es un papuche Un buen plan ¿Cómo? ¿Cómo? Conrad Cursito Todo Curciado Acá puso Mi hijo desenchufó Todos los cables De la PC Para limpiarla Y cuando lo volvimos Enchufar No dio más video Un pajero El pelotudo este Y me llamó Todo desesperado Para que se la regle Y se la lleve un amigo Seguro que le rompieron algo Y el amigo Lo va a terminar de romper El problema De siempre Pero esta vez No hubo caso No quiso arrancar A dar video nunca Un invitado Dice Si Fue una muerte limpia El otro día Si, creo que le clavaron ¿Qué le hicieron? ¿Lo envenenaron? ¿Le clavaron un puñal? No me acuerdo Cuando se estaba bañando El chabón encima Puro chabón O no O era un meme eso De Llegaste demasiado temprano Vos me ibas a matar A las 4 de la tarde Porque Conrad ya sabía Que lo iban a matar Y todo El otro día Yo desenchufé El cable de red Y volví a enchufar Y no daba video Después de apagar Y prender dos veces Arrancó y funcionó Bien hasta hoy ¿Qué tiene que ver Los cables Con que no dé video? Los cables No, ¿qué he hecho? No Bueno, escribir en mi diario Pa' Pa' Ca' Bueno, mejor que no me la trajo Este pelotudo Porque me iba a hacer Revisarle la PC entera Y por ahí Después Descubría cuál era La pieza rota Y Y me iba a decir Ay, no tengo plata Para cambiarlo Y listo Así que mejor que Lo rompió él Y se lo llevo a un amigo El amigo lo va a romper del todo Esa ya la concha Su madre Así que Me ahorro un problema Este chabón es re ratanía Pero sale a comprar Un madre Una gráfica ¿Escuchas? Sí Dice A veces la gente Hace cosas que Dios Mio vale Y se preguntan Pero se les dañan Las cosas de XT No, encima El chabón es un ratón No me iba a pagar Ni siquiera lo que corresponde Por revisar el equipo completo Y después Cuando le dijera Lo que tenía que cambiar Porque lo rompió Me iba a dar vuelta Y por ahí no lo cambiaba O lo compraba él Y lo cambiaba él Entonces Sí, sí Tengo clientes Que son muy ratones Así que Mejor Mejor que lo rompió él Y que se lo mandó un amigo Mejor Mejor, mejor Porque si la rompen del todo Le vende una nueva Y ya está Más plata para mí Más plata para la alpaca Un murloc Me gustan los murlocs Ah, en esta parte Es cuando te capturan Los murlocs, ¿no? Ah, no A Trall Lo capturan los murlocs Y se tiene que escapar De la prisión, ¿no? Por el honor Ciertamente Ah, en esta En esta llegas a los graneros Uninvited guest Dice Por supuesto Es bueno que lo conoces Así no pierdes el tiempo Con esa gente Sí, sí Por eso no Es lo único Que te gustaría Cambiar de ti Necesito Pinte diario Necesito La Frostmour ¿Eh? Necesito la Frostmour ¿Por qué? Porque la necesito ¿La qué? La Frostmour ¿Qué es eso? Es una espada Hojarrúnica Con la que voy a defender A mi pueblo Por el honor Y la voy a usar Con santa sabiduría ¿Qué es eso? Haciendo preguntas Por ejemplo ¿Qué es lo único Que te gustaría Cambiar de ti? Tenerla Frostmour Un buen plan Quiero tenerla No, es que Es una pregunta Personal Y sí La mía también Es personal La quiero tener No, pero Es una pregunta Para mí misma Ah ¿Y qué quieres cambiar? No te gustaría Tenerla Frostmour No quiero cambiar Pero la Frostmour Te cambia Te cambia para bien Te explico, mira Te resumo el lore Para que lo conozcas Artas Era un nene rubio Medio loquito Príncipe Buena onda Buena gente Todo lo querían Un papucho Y era amigo De Jaina La maga esta También Esta era Una pseudo príncipe Una pseudo princesa Pero de cultiras Super inteligente Bonita Buena onda Los dos rubios Ojo clarito Y Ahí Medio Como que cuando Se conocieron Hubo ahí Medio Sex appeal Aunque no Borre esa pregunta Porque Claro Nada Sí, o sea Igual eran jovencitos Todavía no había No había atracción sexual Pero se gustaron Te hace feliz La frost La frost Completar mi venganza Contra Malganys Y bueno La cuestión es que Después crecieron Artas hizo paladín Ahí El papucho Buenardo Que defiende La justicia El honor La luz Y sus ganas De De ir a Conocer Algunos lugares Con China Cerca de Donde está La torre de magos Y Se juntaban Abajo de un arbolito Y Pasaban Cositas Pasaban Cositas Que requerían Poca ropa De la cintura Para abajo Y de pronto Un día Llegaron Hasta acá Porque hay un Bueno En realidad Se separaron Porque Artas era Medio cagón Y dijo No No puedo Prestar atención A mis estudios Y estar con China Por todos lados Al mismo tiempo Así que Me voy a dedicar Nada más A mis estudios Y cuando Yo me sienta Me sienta Que soy un capo Y que voy a poder ser rey Ahí nos volvemos a juntar China Estaba a punto de casarse Pero le dijo No Mejor no Esperame un poco Porque todavía No sé lavar los platos Ni cocinar Y Se hará justicia Y bueno La cuestión es que pasó el tiempo Después se volvieron a juntar Encontraron acá Unos graneros raros Con 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 la gripe aviar Acá los graneros La gente comía Y le agarraba gripe aviar Y Por supuesto Ciertamente Y en un momento Arta llega A una ciudad Donde Todos comieron el grano Por supuesto Y dijo Todos estos Tienen gripe aviar Solo es cuestión de tiempo Para que les Para que tengan síntomas Y Arta dijo Hay que purgar Toda la ciudad Para que no se propague La plaga Y Jaina le dijo No Tiene que haber otra manera No sé Una cuarentena Que se yo No sé Y Arta le dijo No hay tiempo Y dijo Y dijo Arta Siganme a purgar Todo Y los que no Váyanse a cagar Y se fueron a cagar Todos Incluso siendo Jaina Y Arta se quedó Solo Esta debe ser La fuente sagrada De la que hablaba Y quemaron Toda la ciudad No Quemaron toda la ciudad Jaina se enojó Con Arta Dijo que era un monstruo Y Arta nada más Quiso defender A todo su pueblo Solo no quiso Defender a los que Estaban infectados Por supuesto Y Después de eso Arta conoce A un señor del terror Que era un bicho Con alas Y el bicho le dice Ja 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 Yo fui el del granito Y Arta le dice Te odio Hijo de puta Te odio Milei Te odio Entonces Agarró Y le dijo Me voy a vengar Y el demonio le dijo Si tenés huevitos Venite a Rasga Norte Un lugar donde hay mucha nieve Vení a buscarme Y cumplí con tu venganza Y Arta le dijo Que te pensás Pelotudo Me pongo un bucito Y voy para allá Se subió al barco Agarró un par de pelotudos Y se los llevó Todos a Rasga Norte Y cuando estaban allá Se encontró con su amigo Enano Muradín Y Muradín le dijo Arta ¿Qué haces acá? Pelotudo Y Arta le dijo Vengo a cumplir con mi venganza Por la justicia Por el honor Y no sé qué Y Muradín le dice Che Pero pará Acá me contaron Que hay una espada Que está repolenta ¿Qué espada? La Frostmord ¿Cómo que la Frostmord? Sí, boludo Está la Frostmord Y bueno ¿Y dónde está? No sé Vamos a buscarla Mataron ahí un par de dragones No sé qué Se metió en una cueva Y entonces el joven Arta Que hasta ese momento Estaba consumido Por sus deseos de venganza Contra Malganys Y que ya no estaba pensando Tanto en Jaina como antes Porque estaba más ocupado En venganza Encuentra la Frostmord Y la agarra Y siente el poder El poder Que le susurra A ver No, no Todo esto es en Warcraft 3 Igual si crees Te resumo Wow también Y Entonces Arta Se agarra la Frostmord Y de golpe y porrazo Ya no le importa Ni siquiera su fiel amigo Muradín Que yacía en el piso herido Cuando explotó el hielito Que sostenía la Frostmord Por supuesto No Y Muradín le dijo No Arta Esa espada está maldita No la agarres No seas pelotudo Y Arta dijo Me chupa un huevo Vos y las maldiciones Yo haría todo Por tener la Frostmord Y defender a mi pueblo Y bueno Muradín se queda ahí Desangrándose Y Arta se va a la mierda A pesar de que Arta Podría haberlo curado Pero le chupó un huevo Y hasta ese momento Era uno de sus mejores amigos Con eso te digo todo De hecho era su maestro De cuando era jovencito Maestro de armas Fue el primero Que le enseñó combate Muradín el enano Por supuesto Y en ese momento Arta se va Hasta donde está Malganis Y le dice Malganis Tengo la espada La espadota Y Malganis lo mira Y le dice Ah Esa es la espada Del señor de los muertos Esa espada De hecho La La espada Y el casco Ese lo hicieron Los señor del terror Supuestamente Un invitado guest Dice No es que no me interesa El wow Para eso me voy Al eterno freckening Alejandro Batel C R Y Dice Un incomprendido Un incomprendido Arta se es un incomprendido ¿Qué pasó Yume? Me acabé de llegar Una notificación Del juego Kakele No ¿Qué dice? ¿No van a borrar la cuenta? No Ah Menos mal ¿Qué es eso? O sea Es algo De un Grinch Un buen plan No ¿Qué es eso? Serán purgados Herejes Por el honor Bueno y la cuestión es que Yo tenía que agarrar Un agua ahí De la fuente ¿No? Se dice Que los Grinch Han escapado No Ahora los matamos Bueno la cuestión es que Arta se agarra La Frostmour Y el Malganis pensaba Que Que la espada Iba a controlar a Arta Pero Arta Se agarra la espada Y se la mete por el culo Malganis Y lo mata Así que Malganis Murió Pero en ese momento Arta Completó su venganza Ya nada más le importaba Ni siquiera sus hombres De hecho Él mismo Dejó morir a varios Y Y les hundió los barcos Para que no vuelan a su casa Eso fue antes de hecho Me saldí una parte Un buen plan Dijo Al demonio mis hombres No mire hasta completar Mi venganza Por el honor Uninvited guest Dice Por el honor A propósito jugaste El Warhammer Online Por supuesto Si si jugué Warhammer Online Lo tengo eh Algún día lo vamos a traer Pero no me gusta tanto No me gusta el sistema De cuesteo Y de leveo Y no soy fan del PvP O sea no No me queda casi nada De juego Me gustan los mundo abierto Y ese es Super lineal Me gustan las razas Y las habilidades Pero no 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 el sistema de juego Y En ese momento Arthas Después de matar a Malganis Y quedarse sin amigos Y dejar al resto abandonados Se va Se va a la tundra helada Desaparece En la nieve Y en ese momento Se da cuenta que Dentro de él Está una parte malvada Y una parte buena Y a la parte buena La mata Como la mata Se arranca el corazón Se arranca el corazón Y lo tira a la tundra helada Y se va sin corazón Sigue viviendo Porque eras un muerto vivo Es un lich Por el honor Y todo lo que él representaba Lo bueno y lo puro Desaparece En ese día Ciertamente Después de eso Arthas aprovecha la movida Que nadie sabe lo que pasó Y se va para su casa Donde está el rey Y su pueblo Y entra con la Frostmour Pasa por Por las puertas del castillo La gente Aplaudiéndolo Y tirándole flores Por haber matado a Malganis Ahí volvió de su cruzada Le tiran pétalos de flores Arthas mira para arriba Agarra un pétalo Y recuerda por un segundo La vez Que se imaginó Cómo iba a ser casarse con Jaina Y pasar por ahí Cuando se casaran Agarra el pétalo Y lo romblo Lo aprieta con la mano Y lo tira al piso Y sigue caminando Uninvited guest Dice A mí lo que me interesa Es encontrar un videojuego Con mis capacidades Para adentrarme en el fantasy El Total War Warhammer Puedo jugar Es bastante competente El sistema de lore Pero bueno Ya lo demás es libro Viste como Warhammer Entonces Arthas Llega hasta el trono De su padre Esa rodilla Y le dice Oh hijo mío Has vuelto Y Arthas le dice Padre Ya no necesitas Seguir llevando El peso de tu corona Ahora me encargaré De todo Se acerca Al padre Agarra la Frostmour Y se la clava En la panza Y lo mata Con una música Toda épica De hecho vamos a ponérselo eso Vamos a mostrárselo Con video y todo No Sí Bueno Sí Ya están infectados Ya comieron el grano El grano con la plaga Y vamos a conocer Vamos a conocer personalmente A Malganis Malganis Por el honor Por mi pueblo Listo para la acción Listo para la acción ¿A quién? Vamos a purgar Vamos a purgar Toda la ciudad China se fue ofendida Uter se enojó Y la próxima vez Que lo encontremos Se va a enojar Todavía más Vas a ver La próxima vez Que nos vea La luz es mi fuerza Gracias por ver el video.